Buenas tardes, este tutorial va a ser para enseñarles lo que son las gemas Bueno, vamos por lo primero Las gemas se actualizaron hace más o menos un año y medio, casi un año Antes cada raza usaba gemas diferentes Voy a enseñarles por ejemplo acá Ay caramba, me faltó quitarme estas para enseñarles el tutorial Dame un momento Para desmantelar esto O si no, no puedo enseñarles bien el tutorial Las gemas antes no existían estas, por ejemplo la del otopaz Sino que solamente existían las nae citrina Estas que dicen amarillo, espineles, etc Y como ven, van heist, van crítico, van dodge, etc Entonces usted tenía que elegir Ok, yo soy tanque, me voy por las de dodge O soy de, perdón, soy un tanque parry O las de crítico Y así sucesivamente Ahora, ahora no ¿Por qué? Porque ahora salieron estas nuevas gemas Por ejemplo, esta se llama Kory Heard En todas, en todas las razas tienen que usar las mismas Para hacer esta gemas Simplemente usted le da clic encima De hecho dice el recomendado y todo ¿Verdad? A prueba de Dame un momento Este Igual, usted le da clic encima Le da gema cambio Y ahí usted le va a aparecer el menú Para llegar a este menú Normalmente Usted tiene que ir aquí Seguimos de aquí Nos vamos a inventario Nos vamos a evento Y aquí buscamos el NPC Que se llama Vertexman Y aquí usted va buscando las gemas Bueno, esto es de reputación Aquí está Material de intercambio Entonces usted lo primero que hace es Que cuando usted hace los tutoriales Como cuando usted es totalmente nuevo Le van a aparecer un montón de drops Porque en los quest En los mind quest Aparece en principal Y aparece unos Old quest Que son de la versión anterior del juego En estos old quest Usted le van a regalar gemas antiguas Cuando usted ya las desmantele Le van a regalar de estos Usted desmantela estos azules Y te dan de estos morados Después Usted desmantela estos morados Que de hecho yo tengo varios No sé por qué Y va a convertirlos en anaranjados Los anaranjados ya son Como Como lo mejorcito ¿Verdad? Ya esto es lo mejor que hay Según la actualización Entonces Lo primero que voy a hacer Es comprar 8 de cada uno Sé que no los voy a ocupar todos Ahí fue pucha Ok Va a comprarme 8 Para ir colocándomelos Ahora me voy a equipo Y la forma correcta De llenar esto Es decir Con todo parejo ¿Por qué? Porque he visto gente Que le tira todo A una sola gema Y eso es como Engañarse a sí mismo No va subiendo El rating parejo Y se va quedando botado Algunas personas Si lo hacen Pero digamos Ya es porque son cabezones Y no hacen caso Bueno Aquí me quedaron faltando Dos de estas Se llaman Harma Una, dos Aquí me quedaron faltando Cuatro Harma Una, dos Tres Cuatro Ok Ahora voy a revisar Inventar A ver como que Voy a desmantelar esto Y Voy a metérselo aquí Voy a hacer algo Solo para enseñarles Para el que tiene curiosidad El nivel máximo De De las gemas Entonces voy a aumentar esto Después de las Azules Siguen las moradas Subimos a Tres estrellas Las moradas Y siguen las sagradas Después de las sagradas Siguen las sagradas Pero niveles luna Subimos las sagradas Niveles luna Y listo Ese es el nivel máximo Actualmente De las gemas Ok Pero como esto fue Solamente para probar Lo cual No deberían de hacerlo así Porque suben Demasiado lento Entonces Voy a desmantelarla Me vengo para acá Y saco una Ok Aquí vamos subiendo En orden Yo sé Porque ya usaba Demasiado mi personaje Que el tope mío Más o menos Es así Ahí fue Me pasó uno Bueno no importa Bueno no importa Se queda aburrido Pero esto es aburrido solo cuando estoy haciendo el tutorial Porque en realidad Uno sube una gema ya Si esto es una persona free to play Pues la sube ya una vez perdida Ahorita les explico Cómo conseguir drops Bueno en realidad no es tan difícil Cuando usted hace las misiones diarias Ahí sale un item color morado Eh perdón color anaranjado Nada más lo seleccionan Como que no es necesario Hacer un tutorial sobre eso Porque en realidad es lógica Si usted quiere subir gemas Pues selecciona gemas como regalo Si quiere subir la maestría Pues selecciona los libros Si quiere subir el cleanse Pues selecciona las piedras blancas Y así sucesivamente Porque en este juego El que no agarra la lógica Está perdido Yo puedo hacer los tutoriales Y todo Pero si no aprenden de su parte Pues Quedaron botados Miren esta vez faltó ¡Gracias! 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 Ok Hasta ahí quedamos Y eso sería El tutorial de las gemas Y Hasta el siguiente video